Por supuesto que sí, Denise. Y ahora pues damos la bienvenida y tenemos el gusto de darle la bienvenida a César Coronel, abogado, comunicador, por supuesto también, y director, gerente general del Estudio Jurídico Defensa de Eudores S. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Conversemos y un feliz 2024. ¿Qué tal, Javier? Gracias por la oportunidad. Aprovecho para desear un feliz 2024 a quienes nos están viendo y qué honor poder volver a la que fue mi casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. César, muchas gracias por estar aquí presente. Cuéntanos, ¿cómo podemos optimizar nuestros recursos? ¿Cómo podemos realmente organizarnos en el presupuesto 2024 ahora que estamos en estos primeros días de enero? Bueno, hoy el sobreendeudamiento es noticia en Ecuador y esto sin duda alguna genera preocupación, estrés, ansiedad, incluso puede llevar a también problemas conexos como violencia intrafamiliar, rupturas, entre otros, hasta el suicidio. De tal manera que el sobreendeudamiento, que repito, hoy es noticia en Ecuador, debe tomarse muy en serio. Y para esto es importante tener absolutamente clara nuestra realidad económica y nuestra realidad familiar. En ese sentido, es necesario empezar este nuevo año 2024 pasando a limpio nuestras cuentas, teniendo absolutamente claro a quién le debo, cuánto le debo y hasta cuándo le debo pagar respecto a las deudas. Pero no olvidar también algo muy importante, que son los ingresos mensuales y los gastos recurrentes. Para poder, justamente, transparentando los gastos, decidir dónde puedo ir ajustando. Por ejemplo, estoy gastando de más en plataformas de streaming, en solicitudes a domicilio de alimentos, tantas otras cosas que a veces podemos ajustar cuando tenemos y podemos pasar a limpio nuestras cuentas. Entonces, pasando a limpio y transparentando nuestra situación económica, podemos recién ahí conocer cuánto realmente contamos, en cuánto podemos endeudarnos y cuánto es lo que podemos gastar. César, ahora, es muy importante saber dividir el presupuesto. Y en este sentido también es importante lo del ahorro. Somos una sociedad en la que la cultura del ahorro no es una prioridad, pero en todo caso se puede y se debe hacerlo, desde inicios de enero incluso. Bueno, la pandemia nos enseñó la importancia del ahorro y es que es necesario tener en cuenta que a veces existen gastos inesperados, un imprevisto en la salud, un accidente de tránsito, la muerte de un familiar, cosas que realmente se escapan de nuestro alcance, la posibilidad de que perdamos nuestro empleo, entre otros. Entonces, es necesario también tener una bolita de ahorro que nos permita enfrentar este tipo de adversidades o eventos inesperados. Por eso, nosotros recomendamos que de los ingresos mensuales de una persona, al menos el 20% se dedique al ahorro. Repito, para todos estos imprevistos que se pueden presentar. Ahora bien, comprendemos que la realidad de nuestro país hoy impide que muchas personas tengan ingresos incluso para pagar lo que ya deben, más aún complicado se vuelve el tema del ahorro. Tanto es así que según cifras de la CAF, el 53% de las personas en el Ecuador cubre sus gastos recurrentes con deudas y el 63% de las personas en nuestro país reconoce no tener una cultura de ahorro y educación financiera. Pero es un tema en el que debemos seguir trabajando y en eso, tanto nosotros como Defensa Audores, como ustedes, como medios de comunicación, tenemos una gran responsabilidad con la comunidad. Y por ese lado también está el sobreendeudamiento, César, ¿no? Y trae a cuenta lo de las tarjetas de crédito. ¿Cómo manejarlas de la mejor manera para no precisamente sobreendeudarse, más aún pues empezando un nuevo año? Lo que tú has dicho es absolutamente cierto y es que el sobreendeudamiento es preocupante. Tres de cada diez personas en el Ecuador hoy tienen problemas para pagar sus deudas a tiempo y esto genera que su calificación en el buro de crédito sea negativa en el orden de pésima o mala. Por lo tanto, hay que tomar acción. Y es necesario no solamente conocer que toda deuda tiene una solución. Hay muchas alternativas, la nulidad, la prescripción, la renegociación. Pero lo importante también es evitar caer en el sobreendeudamiento. Y lo que respecta a las tarjetas de crédito, que es justamente lo que tú me has preguntado, es importante primero utilizar la tarjeta de crédito únicamente para compras de bienes o servicios de larga duración. Es decir, no utilizar el crédito, por ejemplo, para una cena con amigos, para una salida al cine, sino para algo duradero, electrodomésticos, educación, la compra, por ejemplo, de accesorios para el vehículo o la casa, entre otros. Ahora bien, otro tema importante respecto a las tarjetas de crédito es no cometer errores que son muy recorrentes, como por ejemplo, pagar solo el mínimo, como por ejemplo, hacer avances de efectivo, o también existe otro error muy común, que es pagar una deuda con otra. No cometer esos errores. Todo esto nos va a permitir justamente poder tener una salud financiera y evitar caer en el sobreendeudamiento. Y algo muy importante, no acepte tarjetas de crédito que no necesita, o peor aún, que no va a poder pagar a tiempo. ¿Hay un número ideal de tener tarjetas de crédito y de acuerdo también a los ingresos, César, o es saludable esa salud financiera que tanto menciones, tener una sola o dependiendo de cada persona? ¿Cómo se debe manejar eso? Según cifras del Banco Mundial, Ecuador es el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de tarjeta vientes. Solo para que tengas una idea, el 15% de las personas adultas tienen una tarjeta de crédito. Además, algunas personas llegan a tener hasta 5. ¿Cuál es el número ideal de tarjetas? Eso va a depender de tu realidad económica. Mientras menos, mejor. Mientras menos tengas que optar por el endeudamiento, es mejor. Ahora, debo también indicar que el endeudamiento como tal no es malo, siempre que se lo haga con prudencia, con responsabilidad y con sentido de futuro. Ahora, ¿cuándo es el momento ideal, César, para hacer un ajuste o un reajuste, si cabe, del presupuesto del 2024? Bueno, llega enero, pasas a febrero y dices, bueno, no está dándose resultado a la planificación que tenía a inicios del 2024. ¿Siempre es un buen momento para ese reajuste? Bueno, tú tienes que hacer reajustes en tu planificación. Primero, hay que hacer una planificación, evidentemente. Hay que empezar a hacerlo desde ahora, desde antes. Si tú ya tenías una planificación hecha, lo único que te debería obligar a cambiarla o a replantearla es cuando, por ejemplo, tus ingresos se han visto afectados o mejorados. En ese tipo de circunstancias, tú tienes que, obviamente, pasar nuevamente a limpio tus cuentas para poder tomar decisiones. Incluso cuando tienes ingresos extraordinarios. Hay personas que me dicen, abogado, ¿qué hago, por ejemplo, cuando me cae un cachuelito, cuando tengo ahí un ingreso adicional o logré un ahorro importante y quiero hacer un adelanto en el pago de mis deudas? Es una alternativa y, por supuesto, eso va a afectar tu planificación o, de alguna manera, la va a alterar. En ese sentido, si usted, por ejemplo, decide hacer un pago de deuda, es importante, primero, que sepa que es su derecho. Nadie se lo puede negar. Segundo, que usted puede hacer abonos directo al capital y, con esto, reducir la deuda y, obviamente, no ampliar el plazo reduciendo la cuota, sino todo lo contrario. Mantener la cuota y, más bien, reducir el plazo porque recuerde que los intereses se pagan en razón del tiempo para pagar la deuda. Mi querido César, ahora, analizar los resultados que se han tenido respecto al 2023, al año anterior, eso también es muy importante, pero solamente se debe hacer a inicios de año, o sea, en este año en curso, 2024, o se puede hacer ese reajuste o ese análisis en febrero o marzo, de acuerdo a cómo vaya funcionando la finanza familiar. Bueno, es importante mencionar que las cifras de endeudamiento en Ecuador del 2023 versus el 2024, en el 2024 han aumentado y se siguen agravando. Y estoy seguro que estas cifras de carácter nacional tienen un reflejo en nuestra economía particular y familiar. Por lo tanto, es necesario que hagamos un ajuste en nuestras cuentas, en nuestros gastos, sobre todo, ver dónde estoy gastando de más, dónde podría ajustar. Pero algo muy importante, Javier y amigos, poder hablar de la economía familiar, como su nombre lo dice, con nuestra familia. A veces pasa que hacemos cuentas escondidas en nuestro cuarto, que nadie nos escuche, que nadie sepa que tenemos problemas. No, tenemos que hablarlo con nuestra pareja, con nuestro esposo, esposa, hijos, hijas. Es importante que ellos conozcan nuestra realidad económica, incluso para que sus expectativas estén absolutamente, digamos, seteadas, digamos que tengan coherencia y concordancia con nuestra realidad económica. A ver, sentar a nuestros hijos, a nuestra esposa, estos son mis ingresos, esto es lo que yo actualmente estoy gastando, y mi disponibilidad para gasto mensual es esto y para endeudamiento es esto. Esta planificación sincera, transparentada a nuestro núcleo familiar, nos va a permitir justamente poder tener las expectativas claramente delimitadas y así también evitar caer en el sobreendeudamiento. Le pasó a mucha gente que ahora en Navidad el hijo le pidió el último teléfono de alta gama que vale tres salarios básicos. Pero eso pasa porque el hijo probablemente no sabe cuánto gana papá. Pero además, cuando ya se vienen los problemas, no enfrentarlos solos. Si usted ya tiene un problema de sobreendeudamiento, si usted sabe que los ingresos que actualmente tienen no le permiten pagar a tiempo las deudas con las que ya se había comprometido, es importante también, primero, reconocer que existe el problema. Segundo, hablarlo con nuestro núcleo familiar más cercano, porque al final del día ellos también pagan las consecuencias de nuestro sobreendeudamiento y luego buscar ayuda experta. No ir con el abogado que es el primo que estudió Derecho o con un psicólogo que quizá le puede ayudar, sí, en la parte emocional, pero no en la parte legal. Porque toda deuda tiene solución en el ámbito legal y eso es importante que la gente lo sepa y, por supuesto, busque ayuda experta. Importantísimo, precisamente por ello, César, ese asesoramiento profesional y, como tal, el estudio jurídico de Defensa Deudores EC, en el que precisamente eres el gerente general. ¿Cuáles son esas redes sociales, esos números de contacto para poder asesorar precisamente sobre esto a las familias? Bueno, recordar que Defensa Deudores es el primer y único estudio jurídico especializado en deudas en el Ecuador. Tenemos más de 20 años de experiencia en Chile y hemos llegado aquí a la ciudad de Guayaquil hace un poco más de un año, atendiendo ya a más de 5 mil personas. Hemos habilitado un número telefónico totalmente gratuito, 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Además, nos pueden seguir a través de las redes sociales, arroba Defensa Deudores EC. Repito, arroba Defensa Deudores EC. Y también en nuestra página web, www.defensadeudores.es, vas a encontrar un link directo que te conecta a nuestro WhatsApp y así poder estar en contacto y encontrar juntos la salida a tu preocupación. César, hay una última pregunta antes de ya despedir la entrevista. Mucha gente se pregunta, ¿qué es mejor en estos tiempos, incluso de inseguridad, que vive el país? ¿Pagar en efectivo, pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito? ¿Cuál es la mejor manera que se puede recomendar a la comunidad? Bueno, nosotros siempre promovemos la bancarización y el consumo responsable. En ese orden de ideas, nosotros proponemos que usted pueda pagar, obviamente, mediante mecanismos de alguna manera bancarizados. Uno de ellos es la tarjeta de débito, que le permite a usted, desde su disponibilidad económica actual, poder cumplir con esos pagos que tiene que hacer en el día a día. Ahora, si usted tiene, digamos, evidencia que puede optar por el endeudamiento, es una alternativa siempre y cuando, repito, se lo haga con una correcta planificación, con prudencia y, por supuesto, también entendiendo que esas deudas usted las va a tener que empezar a cumplir a tiempo. Porque cuando usted se atrasa un solo día en el pago de una deuda, termina pagando más y afecta también su buro de crédito. César, muchísimas gracias. Un gusto inmenso conversar de estos temas tan importantes, tan interesantes, sobre todo para todas las familias. Pues, invitados siempre a una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la oportunidad y qué gusto poder volver a la que fue mi alma mater, tanto en el pregrado como en el posgrado. Seguimos todos siendo siempre estudiantes de la Universidad Católica. César Coronel, defensa deudores S, gerente general, pues siempre, por supuesto, con nosotros en Conversemos. Una breve pausa, regresamos enseguida con más aquí en su revista familiar. Ya volvemos.